Conmigo se aprende a hacer el vuelo de cinto Robar tu beso, me siento a tu amor Fue la comienza, quiero decirte que te amo Desde aquel día, en tu vida, en tu vida, en tu amor Hoy al día, nunca me puedo dar De ti me muero, de ti me siento a tu ser Cuanto de mi Dios ¡Aquí es el vuelo! ¡Aquí es el vuelo! Y aquí, en tu vida, 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 No quiero decirte niña, no quiero decirte ahora No soy tu lobo, no puedes ni loba No quiero decirte ahora No quiero decirte niña, no quiero decirte ahora 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!